Para mí es un placer y un gusto gigante estar aquí en la Universidad Francisco Marroquín, mi casa y nuestra casa, un lugar de conocimiento, un lugar de encuentro. Y quisiera esta ocasión hacer una reflexión en torno a lo que significa el cine independiente. Primero que nada me gustaría decir que es muy frecuente que un cineasta tenga sueños, es muy frecuente que uno ande por la vida creyendo que podemos hacer una vida a partir de contar una historia y después otra y después otra y nos encantaría filmar muchísimas películas, una por cada una de las ideas geniales que hemos tenido. Sin embargo, lamentablemente hay situaciones adversas. Un poeta que quiere hacer poemas basta con que se siente frente a una computadora o una máquina de escribir. Un pintor requerirá algunas pinturas y un lienzo, pero finalmente podrán hacer su obra y su trabajo de alguna manera con poco dinero. Un cineasta necesita cantidades gigantescas de dinero. Y un cineasta anda por allí, yo por ejemplo, por allí, caminando por cualquier momento y siempre buscando ideas y siempre buscando inspiración. Y de pronto, de la nada, aparece. Y un día, cuando uno menos lo espera, aparece una gran idea. Una idea grandiosa, es una idea genial. Y dices, ¿cómo me gustaría filmarla? Me encantaría filmarla. Sería genial poderla filmar. Vamos a intentarlo. A partir del momento en que un cineasta se encuentra con una idea, una idea que promete, porque claro, ideas hay muchas, pero uno tiene que ir aprendiendo y con el tiempo uno lo va haciendo a diferenciar las ideas que tienen el potencial de aquellas que no tanto. Pero cuando ya se dio este encuentro, el cineasta encontró la idea, se miran, se comunican, se reconocen, y el cineasta piensa, esta es mi película, esta es mi idea, esto es lo que yo verdaderamente quiero hacer. Y va a pasar los próximos días pensando en esta película. Día y noche, por las noches va a soñar que la filma, por el día va a pensar en cómo lograr filmarla. Y va a pasar así. La cuestión es que este deseo, este apetito, esta necesidad de hacer una película, es tan grande. Cuando de verdad ha llegado la idea al corazón, es completamente poderosa esta energía que nos mueve. El tema entonces es que llega el mundo cruel y uno tiene que enfrentarse a ello. Uno, por supuesto, desde que es chico, bueno, supongo a muchos nos han enseñado a soñar en grande, a pensar en las grandes cosas, pero nunca nos enseñan cómo lidiar con la frustración cuando las grandes puertas no se abren. No importa si la tocas una vez, o dos veces, o tres veces, porque además a todos nos ha llegado a pasar. Esto es lo más normal del mundo, que uno tenga una idea, que uno tenga una película en la cabeza, porque no es solamente una idea, es realmente una película que uno ya vio en un sueño, es una película que uno ya en la mente ya la vio, ya sabe que escenas van, ya sabe cómo deben sonar las voces de los actores, qué gestos tienen que hacer. Entonces, cuando yo tengo esta idea, que ya es una película, pues lucho por levantarla. Sin embargo, entonces yo probablemente voy a acudir a diferentes instancias, un estudio, un gran estudio de producción, una gran casa productora con una gran infraestructura, posiblemente algún apoyo gubernamental, si es que nos interesa, o cualquier tipo de alianza que nos permita hacer una película, a gran escala, porque por supuesto los cineastas queremos filmar con todas las cosas necesarias, con todas las locaciones como las hemos imaginado, con todo el equipo técnico que se requiere para que mi película tenga tremenda calidad, por supuesto, con los actores que soñamos, con el vestuario que soñamos, claro, ¿quién no quiere dinero para sus películas? Porque incluso, claro, cuando hay dinero para una producción, cabría incluso la osada idea, la osada posibilidad de que el cineasta también cobrara algo de dinero. Porque al final de cuentas, claro, parece que es tanta la voluntad de un cineasta hacer su película, que de pronto, es que claro, un cineasta pagaría por hacer su propia película. Infinidad de veces yo mismo he metido mi dinero en las películas, y nos lo dicen el primer día de la escuela de cine, nunca pongan su propio dinero en una película, ¿por qué? Porque es muy difícil el negocio, es muy improbable recuperar la inversión, a ver si se entiende. Entonces, en una posibilidad optimista, yo tengo acceso, no a uno, sino a tres camiones de equipo, y nunca me va a hacer falta una luz, al contrario, me van a sobrar muchas luces, y siempre voy a poder iluminar como yo quiera, y tal vez no tengo una grúa, sino dos, capaz puedo hacer unos movimientos increíbles con mi cámara, y puedo hacer cosas geniales, y todo esto, pues lo da el presupuesto. Aquellas personas que tienen acceso a los presupuestos, ya sea porque tienen un contacto, porque tienen un familiar muy rico, porque tienen puerta abierta para un estudio de producción, bueno, a todas estas personas, mis mejores deseos, que sus películas sean tremendos éxitos, desde aquí se los deseamos con mucho cariño, con mucho entusiasmo. Sin embargo, cuando estas grandes puertas, que son como sacarse la lotería, se cierran cuando estas puertas no están para nosotros, ¿qué sucede? ¿Por qué un cineasta no toca una puerta? Un cineasta no toca dos puertas, un cineasta toca muchísimas puertas, y con mucha frecuencia estas puertas están cerradas. Pedí el apoyo por este lado, no se me dio, pedí el apoyo por este lado, no se me dio, pedí el apoyo por este otro lado, tampoco se me dio, por cualquier razón, pudiera ser que mi idea es una idea demasiado personal, demasiado íntima, como para interesarle al gran público, o es una historia tan específica que el público meta para esta película es demasiado reducido, lo cual puede disminuir las aspiraciones comerciales de cualquier persona que tenga interés en invertir, porque claro, podemos pensar que hay personas que invierten porque son cinéfilos, porque creen en tu idea, o porque quieren muchísimo ver esta película existir, pero la mayoría de los casos, en realidad la gente que pone dinero es porque lo quiere de vuelta. Esperemos que también haya personas que continúen aportando dinero sin esperanza de recuperarlo, también con miras, a crear una cinematografía más sana, más diversa y más plural, en ese caso también, desde aquí, muchos saludos y mucho cariño, pero retomando el punto, supongamos que no, por cualquier razón, porque mi idea fue muy personal, a lo mejor mi idea es muy polémica, a lo mejor yo estoy proponiendo a través de mi película pensamientos e ideas que son demasiado problemáticos, que causan demasiado escosor, entonces puede ser que un inversionista me dijera, mira, me gustas tú, me gusta tu talento, me gusta tu idea, pero es muy conflictiva para mis intereses personales, para la imagen que yo construyo para mí, o para mi negocio, o para mi marca, o para cualquier cosa que traiga mi sello. Razones por las cuales una película no logra los financiamientos más grandes o los apoyos más grandes hay cientos, incontables, cualquier cantidad de razón. El punto es que ha llegado el punto en que un cineasta pues no consiguió este presupuesto, supongamos, imagina una película de 10 millones de quetzales, o de cualquier cantidad de dinero que ustedes quieran, pero no los reunió. Aquí nos enfrentamos a una bifurcación, indudablemente, estamos en una Y, yo por un lado, ¿qué es lo que pasa la mayoría de las veces? Esto es una noticia tristísima, pero lo que pasa en la gran mayoría de las veces es que el proyecto muere. Muere como idea, muere como aspiración, sobre todo, peor que todo, muere como sueño. Un sueño que muere, un sueño que se pierde, ya no existe más. ¿Y qué sucede con esto? Se va, hasta que poco a poco se desaparece en un largo fade en el olvido, hasta que llega el punto y me ha pasado que ya casi nunca volvamos a pensar en ellas. Quedan ahí como una conversación que se tuvo y nunca se cerró, como un sueño que se persiguió pero nunca llegó a nada. Entonces, ese es el primero de los caminos. Pasa por muchas razones también, porque de alguna manera uno está dispuesto a entregar cierta cantidad de lucha, de alma, de vida, de sudor, de tiempo, de espíritu a un proyecto. Pero cuando las puertas se cierran, a veces es imposible seguir con esto porque se llega a un déficit emocional muy brutal. Entonces, no se puede continuar por ese camino por siempre. El otro camino que es del que quiero hablarles hoy es el camino en el que yo invento una nueva ruta para hacerlo. Sí, hacer una película implica hacer un desglose, hacer presupuestos, hacer gestiones de recursos y obtener todo eso que yo había soñado. Está bien, eso implica, eso se haría normalmente. ¿Lo tenemos esta vez? No lo tenemos esta vez. ¿Cuáles son mis opciones? Bueno, lo primero que habría que decir es que rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Probablemente yo no tenga 100 millones de dólares en mi cuenta del banco, pero a lo mejor para las cosas que yo necesito en mi entorno estoy feliz. Pero tal vez alguien tiene mucho dinero, pero para lo que necesita no le basta. Entonces, en realidad este es un parámetro que mide la satisfacción de los elementos que se requieren, no tanto las aspiraciones per se. Entonces, de alguna manera, si yo planteo que quiero hacer una película como Star Wars y tengo 10 millones de quetzales, es un hecho que mi película va a quedar pobre, que no voy a tener el dinero necesario para pagar los efectos especiales, los efectos visuales, toda la infraestructura que requiere una maquinaria de ese tamaño y mi película va a quedar corta. Sin embargo, si por otro lado yo me planteo una historia en la que tenga, por ejemplo, dos personajes, una habitación y a lo mejor un gato que aparece por allí, podríamos pensar que con 10 millones de quetzales sería suficiente y la respuesta sería contundente y afirmativa, hasta me sobraría. Lo cual está genial porque entonces de alguna forma yo puedo decir, vale, mira, muy bien, perfecto, no hay problema. Quería una escena con 200 extras. Ya es que ya no tenemos dinero para eso. Ah, bueno, que sean 100, tampoco tenemos dinero para eso. ¿Cuántos puedo tener? Ok, ¿qué dice el guión? Que tengo una escena con 100 personas porque puedo reescribir el guión y esa sería la primera de las cosas. El cineasta independiente tiene que hacer un proceso de negociación consigo mismo, una especie de regateo. ¿Qué quiere decir? Tú habías soñado en tu mundo ideal esto y esto y esto, en tu carta a Santa Claus le habías escrito que querías esto, pero todos sabemos, la carta no va a llegar tal cual, va a llegar a algunas partes y a algunas otras no. Entonces, yo lo que quiero decir es qué cosas son fundamentales para contar en una película. Cuando yo enfrento guiones de personas, de amigos, de colegas que me dicen me gustaría tener tu opinión, podrías leer este guión y yo lo leo con mucho cariño y con mucho gusto y cuando lo leo me doy cuenta de que se podría filmar, que podría filmarse sin problema. Entonces, yo me acerco y le pregunto ¿por qué no lo estás filmando? ¿Qué ha pasado que no lo estás filmando? y probablemente me van a decir no, 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 es que me falta mucho dinero. Está bien, ¿para qué te falta este dinero? ¿Para qué podríamos necesitar dinero en una filmación? Cosas que irrenunciablemente vamos a pagar, por ejemplo, la alimentación. Es un hecho que necesito dinero para la alimentación, es un hecho que necesito dinero para gasolina, para transportación, es un hecho que necesito dinero para determinados elementos del personal, está claro. Hay cosas de las que no voy a poder escapar y para eso sí se necesita dinero, pero de pronto si yo le digo a este dueño del guión o a esta dueña del guión y le digo amiga, ¿por qué no estás filmando esta película? Y que ella diga es que yo sí necesito los 800 extras. ¿Para qué necesitas ver 800 extras? Podría ser que a lo mejor tú hagas un close-up de un personaje, pongas extras suficientes para que lo afores por detrás y tal vez haces algunos inserts de otras personas por la calle y creamos un entorno sonoro en diseño de sonido, creamos un entorno de tal suerte que nos dé la sensación de que hay muchas más personas, un poco hacerlo de manera minimalista. Podríamos hacerlo, sería la mejor solución, es solo una solución, habría 300 otras maneras de plantearse y resolver este conflicto. ¿De qué otra forma podríamos ahorrar? Tal vez reestructurando la idea de cosas específicas, por ejemplo, es muy frecuente que alguien diga yo tengo que filmar mi película en un edificio viejo, ok, busca por aquí, busca por allá, aparentemente nadie tiene un edificio viejo que le preste, entonces, resulta que se le olvida a esta persona que tal vez su mamá no tiene un edificio viejo pero tiene una un sembradillo de algo, una granja, una finca y uno piensa sería posible cambiar para que en lugar de que los eventos ocurran en esa locación que no logro conseguir con nadie, que nadie me presta y lo hiciera en esa locación que ya tengo. Casi cualquier escena se puede cambiar de una locación a otra. He conocido a lo largo de los años que llevo trabajando muchas situaciones en las que yo buscaba tener una universidad, no consiguió una universidad, ah bueno, pues lo hice en la banqueta afuera de la universidad. Tal vez la universidad no me apoyó pero conseguí el permiso para filmar en la calle entonces ya tenía una universidad de fondo, no necesité estar dentro de la universidad para filmar. Un poco el tema es que yo esté dispuesto a negociar conmigo mismo algunas cosas, no aferrarme porque finalmente yo podría decir y existe esta idea que un director tiene que ser una persona con pensamientos súper rígidos con una idea de no, 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 yo lo vi de color azul y tiene que ser de color azul porque si no es de color azul no funciona para mi misión, para mi arte, para lo que estoy haciendo. En la realidad eso suena poético, suena bonito, mira un director realmente comprometido con su idea que bla bla bla, está muy bello pero en la práctica yo encuentro que un cineasta todoterreno es un cineasta muchísimo más útil, ¿qué significa un cineasta todoterreno? Que puede navegar en cualquier mar que se le presente, que de pronto puede haber una situación adversa o áspera y él va a saber cómo renunciar a las dificultades para enfrentarla y realmente salir adelante. Ese es un poco el tema, renunciar también a los temores, renunciar a cualquier cosa que nos impida acercarnos a la película. ¿Qué otras formas habría de hacer una película independiente? Bueno, es fundamental comprender que la existencia de una película independiente es en sí misma un acto de rebeldía porque de alguna forma implica que yo tengo algo que decir, que no se me han brindado quizá los caminos más fáciles o más obvios o las puertas más anchas pero que finalmente mi voz no será callada, que finalmente así tenga que hacer lo que tenga que hacer voy a encontrar una manera. Con frecuencia encuentro que es tremendamente estimulante para mí pensar en escenarios en los que me veo resolviendo las cuestiones con ingenio mucho más que con dinero. Con dinero se puede todo, o sea, quiero decir, no podemos firmar en ese lugar porque se necesita un permiso. Ok, ¿cuánto cuesta ese permiso? No es que no podemos tener a tal actor porque está muy ocupado cuánto cuesta que no se haga un espacio en su agenda. Es decir, el dinero es la llave fácil que abre todas las cosas y por fortuna me da mucho gusto como les decía al principio, muchas personas van a acceder a él de manera muy fácil, muy rápida, muy sencilla y eso me parece genial pero este es un canto, este es un canto del corazón y un canto del alma para aquellos que no siempre hemos tenido estos recursos, yo mismo que prácticamente nunca los he tenido, que todo el tiempo he tenido que rascarme con mis propias uñas o de la manera en que yo pueda o de la forma como las cosas se han dado. He visto, esto es un caso personal, yo he visto muchos guiones acabar enterrados, sepultados, en el olvido, metidos en un closet, perdidos en un cajón, guiones que yo ya no voy a filmar porque ya ni siquiera me interesan. El día de hoy hay guiones que durante dos o tres años hubiera dado lo que fuera por filmar pero que el día de hoy si alguien llega con un costal de dinero y me dice toma, ¿lo quieres filmar? yo diría ya no, ya no me interesa, hubo un momento de mi vida en que ese guión me interesaba y por el que yo hubiera dado la vida pero ya no, todo tiene su momento, todo tiene su periodo y su punto para llegar. Entonces, lo que quiero decir es cuando analizamos la narrativa de una película por encima de los caprichos estéticos entendemos que lo que interesa son los personajes sus diálogos su devenir su trayecto la forma como uno conecta con el otro pero todo esto se puede hacer de una manera o de la otra se puede hacer con más sencillez o con mucho más enredo complejizándolo muchísimo innecesariamente y a veces lo que necesitamos en realidad es que la historia primigenia exista respire nos hable en mi opinión los cineastas somos servidores del arte nosotros estamos para servir al arte las ideas las historias los universos ya existen en algún otro lugar y mi impresión y he compartido esta idea con muchos artistas y alguna de la gente que más respeto en el mundo todos han coincidido en que tienen esta misma impresión los artistas en realidad somos una especie de intermediarios somos mediums somos personas que pueden conectar con ideas que están en un lugar intangible en un limbo donde no hay nada concreto y a nosotros nos presentan las ideas probablemente en un sueño o probablemente mientras vamos caminando probablemente mientras estamos viendo otra película pero total las ideas llegan y nos abrazan y nos encuentran y es nuestro trabajo capturar esta idea cuando vale la pena porque llegarán no una sino muchas y la que vale la pena la sujeto y la traslado y la vuelvo un guión cuando ya es un guión ya no solo es una idea ya es un documento que otras personas también pueden leer pero lo mágico es que ese documento después se empieza a volver una realidad supongamos que no tuve el dinero para financiarla como yo hubiera querido pero bueno la puedo financiar de otra manera ¿cómo? dirían los Beatles con un poco de ayuda de mis amigos esta sería la primera de las cosas yo supongo que todos tenemos algunos amigos y si no antes que plantearse hacer una película habría que hacer amigos después de esto sería más apremiante por supuesto un amigo que puede ser un amigo con nosotros un amigo puede estar allí y puede actuar para ti no tienes actores tienes amigos no tienes gente que te ayude a llevar el equipo los tripies las cámaras tienes amigos no tienes equipo de iluminación porque de verdad no conseguiste nada el sol es gratis podríamos hacer que nuestra historia transcurra la mayor parte de día y así ya no necesitar iluminación cualquier cosa de momento lo que necesitamos es una cámara una idea y amigos y entonces aquí viene la parte divertida porque por supuesto si en una película que tiene dinero todo aquello que puede salir mal sale mal en una que no lo tiene no les quiero yo ni contar yo recientemente estuve en la filmación de mi cuarto largometraje mi quinto largometraje y me encuentro en edición actualmente la película era una película solo por dar perspectiva que estaba originalmente cotizada en 10 millones de pesos mexicanos al final se filmó con uno y muchos amigos por supuesto por supuesto por qué amigos porque digamos yo necesitaba algunas escenas con atuendos de cuero y cosas así ah pues mi vecino es Leder voy con él de pronto necesitaba una locación ah pues otro vecino tiene una casa muy bella de pronto necesitaba manos para preparar comida porque en el cine independiente así es no podemos suponer que hay un departamento de catering entonces un director va a tener que hacer un poco de todo lo cual también me parece muy bello y muy poético de muchas maneras porque entonces ya no es esta estructura organizacional esta estructura empresarial en la que hay un jefe hay un grupo de subordinados hay esta idea que de pronto en las películas de estudio o en las películas con mucho presupuesto se entiende mucho yo soy el jefe y tú estás contratado y tú tienes que hacer esto lo cual no está mal implica un rigor implica un mecanismo de trabajo es un engranaje que funciona muy bien sin embargo el espíritu de una película independiente es otro y también es bello digamos hacer una película independiente lo que busca es un espíritu de libertad es un espíritu de no censura es un espíritu de poder hablar de aquellas cosas que me interesan y que me dan la gana lo que yo quiera totalmente con la gente que yo quiero de la forma que yo quiero finalmente muchas veces sacrificamos la libertad por el dinero a que me refiero con esto que puede ser que yo me acerque a un estudio grande que ha pasado también y les diga tengo esta idea te interesa y ellos digan me interesa pero si ponemos a esta actriz o a este actor que no tiene nada que ver pero que a lo mejor lo hacen por un fin comercial y entonces uno tendrá que decidir y estas cosas llegan a pasar pero independientemente de esto lo que es importante es que una película que existe tiene valor y existe por pues la energía de los corazones porque es muy distinto vine a trabajar para esta película porque me están pagando cobro mi cheque hice mi trabajo ya no te debo nada ya me voy muy distinto que decir oye me gusta tu idea soy actor soy actriz me gustaría sentarme contigo y ver de qué manera lo que yo puedo aportar te sirve y hacemos una especie de colaboración a mí me parece hermosísima la idea de que el arte no se hace en solitario ningún arte yo encuentro y este es de los aprendizajes que he logrado con el paso del tiempo que nunca ni en mis mejores días de mayor lucidez y de mayor inspiración he tenido las ideas tan buenas que he tenido como cuando he tenido un grupo de artistas con los que he estado platicando en una sesión creativa es decir que todos ponemos una música tenemos referencias nos comunicamos y la forma como mi idea te hace a ti pensar otra idea que hace que él piense otra idea que hace que alguien más piense otra idea que ella tiene otra idea y de pronto la idea se gesta y se vuelve algo maravilloso a mí me parece que una de las virtudes del cine independiente es precisamente este espíritu de camaradería que se puede generar por supuesto que hay un rigor por supuesto que hay una estructura de quién es quién en la producción pero típicamente son películas donde no se siente tanto ese asunto que nos divide sino que se siente claro lo habrá de todo pero lo que quiero decir es la libertad del discurso es uno de los elementos importantes a destacar en el cine independiente la libertad de hacerla como nos dé la gana la libertad de hacerlo con quién nos dé la gana también hay muchos esquemas de cine independiente habrá aquellos que lleguen con algunos apoyos y estos apoyos traigan cláusulas específicas que ya pongan algunos límites pero en ningún caso deberían ser más grandes que las cláusulas que pondría un estudio grande finalmente por eso estamos tomando la ruta paralela por eso no nos estamos yendo en el mainstream precisamente porque nosotros estamos encontrando que existen otras posibilidades por las cuales darle la vuelta entonces un poco para cerrar la idea podemos pensar que casi cualquier idea de casi cualquier película puede simplificarse en términos de producción hasta llegar al punto en el que todo lo que se necesita para que exista en términos de valores de producción lo pueda conseguir yo con mis amigos en mi casa con mis primos con mis tíos se puede adaptar el guión hasta que el guión sea del tamaño de mi presupuesto en términos de aspiraciones de logística lo cual ojo y hago mucho énfasis en esto de ninguna manera bajo ninguna óptica significa que la película tiene menos valor artístico porque el valor artístico va a estar en la construcción de la historia y eso no lo da el dinero la verdadera riqueza de una película va a estar en las actuaciones y esas tampoco las da el dinero lo da el ensayo lo da el esfuerzo lo da el trabajo lo da el rigor la exigencia y eso no tiene precio hay películas de muchísimo dinero donde no hay la sensibilidad el gusto el rigor la lucha por cuidar las cosas por hacerlas bien entonces lo único que cambia es un poco las facilidades con las que se hacen las cosas o como diría un amigo productor entre una producción que tiene dinero y otra que no lo único que cambia es que tan abierto está el cuadro desde si hace un rato un cuadro abierto con 800 extras o un cuadro cerrado con 10 que simulan ser 800 y uno puede encontrar formas muy creativas de darle la vuelta al sistema y de decir te voy a contar mi historia y a lo mejor necesitaba una escena donde pasara una explosión ¿a qué crees? metemos un efecto de explosión ahí tienes tu explosión ya está la escuchamos no se vio la vimos y claro esto va a hacer que la película sea diferente especial única su voz que el cine independiente sea nuestra casa cuando no nos sentimos bienvenidos en otro lugar que el cine independiente sea nuestro micrófono cuando nos silencian en otro lado que el cine independiente sea la idea en su forma más fiel a como la soñé en un inicio y sobre todo que el cine independiente sea aquello que como espíritu me mantenga de pie como artista me mantenga de pie como soñador me mantenga de pie porque el proceso hermoso de una película es haberla visto en sueños y después ver cómo se va materializando primero en un casting en ensayos en los rodajes nada se compara con ese lujo y es una tristeza cuando no sucede pero nosotros ahora sabemos que no hay un único camino que hay caminos un poco más fáciles donde todo está pavimentado que hay caminos que son montañosos rocosos subidas complicadas pero las recompensas son igualmente gozosas porque cuando ya existe un largo mi voz es innegable cuando ya hay una película allá afuera que está en un festival y que tiene una proyección y que tiene un público cuando ya un público ve una película entonces ya existe este fenómeno del cine y ahí se completó el círculo y ahí esa idea que un día llegó a mí queriendo ser compartida se comparte desde un espíritu de mucha libertad sobre todo de mucha creatividad porque cuando hay 200 millones de dólares a cuestas que tenemos que recuperar para nuestro estudio que invirtió en nosotros implica traer una carga pesada pero cuando lo que tenemos que recuperar tampoco es tanto de alguna forma nos permitimos explorar cosas que no son tan seguras porque justo allí habita el arte en los caminos que nadie más ha recorrido y en esos pasos que se dan por senderos que de otra manera no nos atreveríamos a entrar las películas pueden ser nuestro guía nuestra salvación en mi caso han sido la salvación en muchas ocasiones y agradezco haber nacido en una época en la que había cámaras no eran cámaras digitales ni mucho menos de alta definición era la cámara con la que mi papá grababa los cumpleaños cuando éramos niños estoy hablando de los años 80 y 90 y agradezco que para mí nunca fue un impedimento el tema del presupuesto y el material fílmico y la cámara y todo esto porque yo siempre pensaba bueno mi papá tiene una cámara y cuando la prende y le presiona el botón graba cosas y cuando las graba la vemos en la tele igual que una película ¿será que puedo hacer una película? la respuesta al igual que ese niño que tomó las primeras cámaras de su papá en 1994 la respuesta sigue siendo lo mismo lo que necesito son ideas que no dejen de llegar ideas pero que yo sea capaz de darles salida cuerpo y existencia en este mundo físico a estas ideas les agradezco muchísimo espero que estas palabras hayan tenido algo para ustedes algo valioso algo bonito que quizá quieran llevarse en el pensamiento y en el corazón a partir de este momento sí gracias gracias muy amables muy amables a partir de este momento me gustaría preguntarles si es que acaso alguno de ustedes tiene alguna pregunta lo podemos por supuesto platicar algún comentario y bueno lo que yo quiero decir también y esto me parece muy importante es que cuando logramos hacer nuestra película nos podemos escabullir ¿qué quiero yo decir con esto? los grandes estudios gastan muchísimo dinero y una cantidad bestial para poder tener sus películas en determinados espacios como un festival de cine pero cuando nosotros hacemos una buena película resulta que es tan buena que también está en ese mismo festival de cine y logramos estar lado a lado compitiendo como si no hubiera una diferencia de 200 millones entre ellos y nosotros lado a lado así y al final el público ¿qué dirá? el público dirá qué película tan hermosa me conmoví sentí, lloré el otro día recordaba que jamás en mi vida he salido del cine diciendo buena peli ojalá hubieran tenido una mejor cámara jamás siempre he salido pensando qué bien estuvo esto por los personajes por sus historias por lo cuidado que está todo una pared o un castillo de 300 paredes mientras esté bien filmado y esté bien cuidado tenemos un hit y tenemos un éxito pues agradezco como siempre a este espacio donde he dejado tantísimo de mi corazón a lo largo de tantos años la Universidad Francisco Marroquín que sigue siendo un lugar donde me siento tremendamente apapachado cobijado como un niño encubierto que es lo que soy como maestro como profesor y sobre todo como amigo de tantas personas que he tenido el privilegio de conocer a lo largo de este tiempo muchas gracias gracias